El campeonato, por lo menos, de esta final, María Isabel Barroso. María Isabel, lo que decíamos es que unánimemente te hemos elegido como la mejor jugadora de la cancha esta noche. No, la nuestra equipe es una equipe que depende de todas, de todas. De todas, tiene su valor, fue más barato, fue muy legal, porque cada una tiene su espacio y conseguió desempeñar su función. Entonces es un mérito del equipo entero, del Bradejo. Y esa potencia que tienes tú para rechazar, para saltar y para golpear, ¿De dónde la sacas? ¿Es algo natural o lo preparas? Mucho entrenamiento. Mucho entrenamiento. Cuéntanos un poco de Bradesco, de dónde es, de qué parte es Bradesco. Yo soy de Rio de Janeiro, yo tengo dos filhas, tengo que saudades de mi bimby. Y yo soy muy contenta, están todas. Gracias, quería agradecer porque el pessoal de aquí de Chile fue muy legal conmigo, fue de una aposta. ¡Felicitaciones! Muy bien, ahí estaba, contentísima, la jugadora número...